Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Y ahí tiene precisamente la imagen de la cual estaba hablando en la parte superior de lo que es el tranvía aéreo de la ciudad de Palm Springs, en donde abundan grandes cantidades de nieve y la preocupación está creciendo sobre las ramificaciones del derretimiento de la nieve, a medida que los funcionarios están anunciando que al deshacerse, derretirse esta nieve, podría traer peligrosidad aquí a nuestra región, ya que el flujo de nieve y de la corriente que podría llegar por las montañas sería bastante peligrosa. Ojalá que no, porque la verdad, pues muy bonita esta imagen. Ahora sí vamos a ver cómo se mantendrán las temperaturas para comenzar a disfrutar desde ya de lo que es este bello día con temperaturas al borde de los 80 grados. Ya se avecinan, pero por mientras aquí podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es las movimientos de vientos para nuestro valle. Vámonos al este del Valle de Cochala, lo que es el área del este del valle de 6 hasta 15 millas por hora. Ahora los que corren un poquito más de peligro son el alto desierto en 25 millas por hora y el pronóstico de horas aquí lo podemos ver en pantalla. A eso de las 7 de la noche, bueno, las máximas alcanzando los 60 grados a las 11.53, a eso de las 3 de la mañana. Si a usted le gusta madrugar o va llegando a casita a esa hora, bueno, las máximas oscilarán al borde de los 50 grados. Ese frío todavía lo podemos sentir en estos momentos lo que son las temperaturas, la ciudad de Palm Springs y Catedral City, 65 y 67 grados. De lo que le estábamos hablando, pues arriba en el teleférico, el tronway en los 57 grados y lo que es el área de Desert Hot Springs alcanzando casi los 60 grados. Para la mayoría de las ciudades de la región esta noche, pues estaremos experimentando una mínima en los 42 grados. Y lo que es el pronóstico extendido de 7 días, pues regresa esa nubosidad creciente a nuestro valle. Hasta este momento no se han registrado, pues, las lluvias para las montañas aledañas a la región. Pero sí podemos ver un ascenso en lo que a temperaturas máximas nos referimos, comenzando desde el día domingo con una máxima en los 78, mínimas en los 56. El día lunes esas máximas, pues ya alcanzarán los 80 grados. Tendremos un lunes, un inicio de semana, pues con temperaturas cálidas, pero ya el día miércoles, pues hay un 30% de llovizas para las montañas aledañas a la región. Pero eso es hasta la próxima semana. Momento de una breve pausa comercial, ya regresamos.